The Review of Religions es una revista religiosa de comparación de religiones creada hace 118 años que tiene como objetivo aportar claridad sobre la perspectiva islámica. Iniciada en 1902 por su santidad Mirza Gullah Mahmad, el fundador de la comunidad musulmana Ahmadiyya, su propósito sigue siendo muy relevante hoy en día en el mundo moderno donde el islam sigue siendo mal interpretado. Tiene una rica historia y un amplio número de lectores. Un lector notable fue León Tolstoy, quien en 1903 dijo, necesitamos una enseñanza religiosa razonada y si el señor Mirza presenta una nueva propuesta razonable, entonces estoy listo para beneficiarme de ella. The Review of Religions ha estado a la vanguardia de los temas contemporáneos relacionados con la teología, la ciencia, la política y la historia. Hemos dedicado debates que exploran las religiones mundiales comparadas con artículos como el principio de la creación y las escrituras de distintas religiones. También publicamos los discursos del actual líder mundial de la comunidad musulmana Ahmadiyya, su santidad Mirza Masrur Ahmad, mientras que transmite el verdadero mensaje del islam a las audiencias internacionales y a los líderes mundiales. En 2010, después de 100 años de ser una revista impresa, The Review of Religions diversifica su oferta a través de una variedad de medios que incluyen el lanzamiento de un sitio web dedicado y a la organización de exposiciones anuales. Con 15.000 suscriptores de prensa escrita, la revista ha aumentado su alcance a más de 10 millones de personas a través de estos medios. En los últimos dos años, hemos lanzado publicaciones y sitios web dedicados en español, alemán y francés. The Review of Religions también ha aumentado su huella digital en plataformas de medios sociales como YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Nuestro canal de YouTube presenta un experimento social en el que un miembro de nuestro equipo viaja a través de los Estados Unidos con nuestro equipo de YouTube con un cartel en sus manos que dice, soy musulmán, pregúntame lo que sea. Después de 5 millones de visitas, con cobertura en CNN y el Daily Mail, esto demostró ser un gran éxito y el aumento de nuestro alcance y conocimiento de la marca. El experimento social fue un gran éxito para nosotros junto con otros vídeos cortos que publicamos en Instagram y Twitter. Solo en 2020, The Review of Religions ya ha llegado a más de 5 millones de personas a través de estas plataformas. The Review of Religions celebra una exposición de tres días en la Convención Anual de la Comunidad Musulmana Ahmadiyya, un evento al que asisten más de 35.000 personas. Entre los presentadores se encuentran el fotógrafo de la Sábana Santa de Turín y muchos calígrafos y coleccionistas de arte. Entre los visitantes notables de nuestras exposiciones se encuentran Lord Howe, líder adjunto de la Cámara de Lores y muchos representantes de alto nivel. Esta interacción cara a cara es una oportunidad para que la gente interactúe con la marca sobre el terreno y esto aumenta enormemente el conocimiento y la lealtad de la marca. Con la rica herencia e historia que proporciona una base sólida para su crecimiento, junto con un espíritu impregnado de valores islámicos, The Review of Religions ha mantenido su propósito inalterado a lo largo de los 180 años, demostrando al mismo tiempo su capacidad para adaptarse a un mundo cambiante y a las nuevas tecnologías. Gracias por ver el video.